Cargaba un problema en sus manitas, por desecho fue que no se dieron Desde Texas llegó a Michoacán, es Daniel el compa que es su dueño Rancho nuevo la cuadra del hombre, y a Chumina lo carga bien puesto El martel el nombre del caballo, alazán con la cara chorreada Con el sol brilla como un lingote, imponente por donde se para Al solito le esclare una tarde, en trescientas varitas pintadas A esa cuadra Rubén baila estumba, a esa fina y mentada sorpresa En Saguayo varios son testigos, varios largos le saco en la meta Esa tarde ese cuacua, esa yegua, la dejó desde las puras puertas Lamentada cuadra forastero, con su doberman faja le daba Muy seguros venían a bajarlo, y en la pista el dinero sobraba El martela y el espinto blanquito, no ocupó en la alaza la ventaja A ese derbi que hacen en Saguayo, se presenta y tumba la perita Ya en final le quitaron su feria, iban bestias que eran ligeritas Rica y ala le bajó la vara, pero no le dieron las manitas Falta tiempo pa' seguir cantando, las carreras que carga ese cuaco Rancho nuevo se llama la cuadra, que al martel le sigue preparando Pronto van a mirarlo en la pista, porque queda martel para rasos